Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este miércoles en hora de la mañana a la altura de la avenida Venezuela, justamente cerca de la aduana principal de San Antonio del Tachera. Como podemos observar, volvieron los obstáculos para evitar el paso de vehículos de personas por cualquier vía de esta avenida. Anteriormente aquí se encontraban unas vallas metálicas, unas paredes metálicas que obstruyeron el paso. Vuelve la obstrucción del paso, pero en esta ocasión con una especie de tubos metálicos que pusieron. En el otro extremo vemos un cordón y por la acera vemos cómo fueron puestos estos tubos para evitar que los ciudadanos pasen por cualquier vía y solamente usen lo que es la acera para poder ingresar hacia la aduana principal de San Antonio del Tachera. Esta es la información que podemos aportar a esta hora. Vuelven estos obstáculos de acuerdo luego de haber conversado con algunos funcionarios de la Guardia Nacional, aparentemente es por materias de seguridad y evitar que haya aglomeraciones de ciudadanos. No obstante, para mucha ciudadanía con la que hemos conversado en los últimos minutos, pues no entienden si lo que se ha hablado en los últimos días es una apertura comercial y luego peatonal de los pasos fronterizos. No entienden por qué este bloqueo que se está dando en la avenida Venezuela, específicamente cerca de la aduana principal, donde se encontraban anteriormente la pared metálica. Recordemos que esta pared metálica fue retirada un día antes de que se retiraran los contenedores del puente internacional Simón Bolívar. La reportó para la Nación, Jonathan Maldonado.